A continuación, lo legal es lo que vale con Enrique Herrera Silla. Muy buenos días Enrique, ¿cómo estás? Buenos días Atibaire, buenos días Arias, buenos días a tu equipo y buenos días a los radioescuchos. Muy atento para conversar como todos los jueves contigo y con todo tu equipo de temas tan interesantes de los comunistas. Mira, ya preparé mi cafecito porque este tema promete. Y aquí estoy al lado de un cafecito esperando nada más que empecemos a conversar. Mira Enrique, el caso que vamos a conversar tú y yo, que ya lo hablamos en producción, proviene por supuesto como todos los casos que nos llegan y que creo que nosotros los profesionales del área agradecemos muchísimo que los vecinos que viven en comunidades organizadas en condominios nos elijan como opción de asesoría porque nos permite estudiar, nos permite indagar y también nos permite ver soluciones. Y este caso Enrique llegó porque hay unos miembros de una junta de condominios que explican, no lo vimos porque no lo validamos, pero ellos explican, ellos procedieron a hacer una elección de junta de condominios mediante la convocatoria de una asamblea de copropietarios válidamente constituida, con un quórum importante, se eligieron como junta de condominios, levantaron su acta y posterior a esa situación los miembros de la junta vencida y saliente decidieron no entregar los efectos que son de la comunidad de copropietarios, ni las llaves de las áreas comunes, ni los libros y ni siquiera hicieron rendición de cuentas, simplemente están cerrados, no quieren hacerlo. Y entonces estas nuevas personas pues deciden acudir a la vía judicial para lograr que de alguna manera una autoridad judicial pueda pronunciarse al respecto, ¿no? Entonces aquí hay dos, quisiera que seccionáramos este tema en dos partes. La primera, ¿qué pasa cuando ocurren estas situaciones, no? ¿Cuál de las dos juntas del condominio lo hacemos en tema, se lo hago como una provocación, no? ¿Cuál de las dos juntas son las legales que hacer? Y segundo, que hablábamos en segundo lugar, Enrique, ¿cuál es la acción legal apropiada para lograr el respeto de la voluntad de la comunidad de copropietarios en el caso de que todo esto que yo te estoy diciendo fuese así como nos están indicando? Perfecto. Bueno, el tema como tú lo señalas es muy interesante, muy polémico y poco se habla acerca de eso y, por supuesto, como tú muchas veces lo comentas, la ley de propiedad horizontal pues no dice exactamente nada al respecto. Pero sí lo dicen, por supuesto, las leyes generales, en este caso el Código Civil. Lo primero que tenemos que entender, para que la gente que nos escucha vaya teniendo una mejor comprensión del asunto, es que las juntas de condominio y las administradoras tienen una relación jurídica con la comunidad y tú dirás, ¿cuál es esa relación jurídica? Bueno, en el caso de la administradora no hay lugar a dudas porque la propia ley de propiedad horizontal establece que las relaciones de la administradora con la comunidad se rigen por las normas del mandato. ¿Qué significa esto? Para que la gente entienda, el mandato es lo que comúnmente se denomina poder. Cuando yo le doy el poder a una persona, le otorgo un mandato, le mando a hacer algo. Yo soy el mandante y la persona apoderada mía es mi mandataria. La administradora es la mandataria de la comunidad. En eso no tenemos dudas. Ahora, la Junta de Condominio es exactamente lo mismo. Es una mandataria, es una representante, es una apoderada de la comunidad con unas atribuciones que también están limitadas y están establecidas en la ley de propiedad horizontal y en algunos documentos de condominio. Entonces, el Código Civil, cuando... Ah, entonces, bueno, la ley te dice que es el mandato, se rige por las normas del mandato, que es un contrato que está debidamente regulado en el Código Civil. Entonces, tienes que ir al Código Civil. ¿Qué dice el Código Civil? El mandatario está obligado a rendir cuentas a su mandante. Es obligado. O sea, si a mí tú me mandas a que te compre un paquete de harina y me entregas un dinero, yo no puedo quedarme tranquilo, no decirte si fui, si no fui, si compré el paquete, no te lo entrego, no, yo tengo que rendirte cuentas. Y lo peor es que si tú me lo dices, Enrique, ¿qué pasó con el paquete de harina? ¿Qué pasó con el dinero que pedí? No, yo no te voy a entregar el dinero, o no te respondo, o no te entrego el paquete. Es exactamente lo mismo. La Junta de Condominio, repito, está obligada a rendir cuentas, como lo hace también la administradora, como lo hace cualquier persona que se le encomiende algún tipo de actividad. Entonces, esto es lo primero que hay que entender. Entonces, ¿qué sucede si hay una asamblea legalmente convocada? Si está legalmente convocada, ojo, porque no puede ser que 10 propietarios hagan una reunión en el salón de fiestas y vayan 15, y entonces ahí se decida que van a cambiar la Junta y vayan ahí como si fuese una cacería de brujas a decir, dame los libros, dame todo, y si no lo hace yo voy al tribunal y le digo al tribunal que me acompañe en esa locura. No. ¿Quién convocó? ¿Cómo se convocó? Era verdaderamente la Asamblea para eso, verdaderamente una elección de Junta. Si es así, que se hace todo correctamente, y entonces por un acuerdo de la comunidad se designa una nueva Junta de Condominio, la anterior Junta deja de serlo, y al dejar de serlo, los adheres y los recaudos, las llaves, la información que tenga, que es de la comunidad, pero que ellos la tienen como su representante, tienen que entregársela al nuevo representante, que es la Junta de Condominio, nueva, la electa. En eso no tenemos ningún tipo de vida, hasta aquí todo está bien. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una Junta de Condominio que considera que no, no me quiero, no me caen bien los nuevos miembros de la Junta de Condominio, o fueron muy pocas personas a la Asamblea, aunque pueda ser legal, pero fueron muy pocas personas, aquí hay 80 personas, nada más bajaron 10 en la última convocatoria? Pues bueno, mira, eso sigue siendo legal, y en consecuencia tienen que hacer caso al acuerdo de la Asamblea, porque la Asamblea es un contrato comunitario que causa efectos jurídicos y que es obligante para los que dijeron que sí, para los que dijeron que no, y para los que no asistieron. Entonces, en ese caso, si la Junta de Condominio, la anterior, la que fue ya no tiene el cargo, no quiere entregar, ¿qué debes hacer? Bueno, primero tienes que decírselo en forma escrita. Señores, ustedes ya no son miembros de la Junta de Condominio, nosotros somos los actuales miembros de la Junta de Condominio, entréguenme todos estos recados, díganme cuándo son las claves de las cuentas, dónde están las llaves de aquí y de allá, etcétera, dónde están todos los haberes, y coordinar eso con la administradora. Si ellos se niegan y tienen ustedes esa constancia escrita por acusar de recibo, que puede ser también mediante un correo electrónico, y ellos no hacen nada, pues entonces la persona puede ir a un juicio que se llama juicio de cuentas. ¿Qué es el juicio de cuentas? El juicio donde se le pide rendición de cuentas a la Junta de Condominio. La rendición de cuentas no es nada más que tú me dejas una información. La rendición de cuentas es decir, entrégame el paquete de harina, porque yo te di el dinero para que lo comprara, y yo sé que lo compraste, dame mi paquete de harina. Bueno, pues igual, la Junta de Condominio, que ha sido ya no destituida, pero ha sido sustituida por la nueva Junta, pues tiene que entregar esos haberes, y si no lo hace, se le puede pedir por la vía judicial. Claro, este procedimiento tiene una pequeña piedra de tranca que es favorable para la seguridad jurídica, porque establece que debe ser solicitada la rendición de cuentas cuando exista una prueba auténtica. ¿Qué significa una prueba auténtica? ¿Qué es auténtico? Auténtico es algo verdadero, algo real, algo que no es falso. En materia documental, lo auténtico es aquello, y un documento privado puede ser verdad, pero para que no haya lugar a dudas, tiene que tener autenticidad, y eso se hace a través de una notaría, por ejemplo. Las notarías auténticas le dan veracidad, el documento, los registros, también hay documentos que emanan de los tribunales. Entonces, ahí hay un pequeño inconveniente, porque para iniciar el juicio, le van a decir, bueno, pero ustedes en qué cualidad vienen para acá, demuestrenme a mi juez, que verdaderamente, ustedes han sido los que están designados. Y ahí está el primer problema, porque todos los haberes, el libro de actas, todo tiene la anterior Junta. Pues en ese caso, lo que yo recomiendo, es hacer un justificativo de testigos, que diga lo que sucedió, y ese justificativo de testigos, que manda de una notaría, que manda de un tribunal, es un documento auténtico, y también que se pueda enviar una notificación, vía notaría, o vía tribunales, a esta Junta, que no quiere entregar, o a esas personas, porque ya no son juntas, para que esas personas, entonces, sean informadas de que deben entregar. Con esos recados, se hace el juicio de rendición de cuentas, y estas personas van a tener que entregar los haberes. Será problemático, todo lo que tú quieras, habrá que pagar a los alaburados, se tardará, todo lo que tú quieras, pero esa es la vía. Y cuidado, porque hay, acuérdense que cuando yo me quedo con algo que no es mío, a mí se me puede pedir por la vía civil, pero la vía penal también, yo no me puedo apropiar de algo que no es mío, eso es una apropiación indebida, y cuando hay una relación de confianza, hay una apropiación indebida, calificada, agravada. Así que, yo les recomiendo a las juntas de condominios, que si verdaderamente ha habido una asamblea, que los ha sustituido por otra, que eso se ha llevado a cabo, conforme al documento de condominio, por mucha rabia que dé, no se metan en problemas, y no metan en problemas a la comunidad, y entreguen los haberes, porque no hacerlos, inclusive hoy en día, eso es lo que tengo que decirte en términos generales, Iván. Estupendo, un resumen bien completo, y fíjate, qué importante es poder formarse y estudiar esta materia, Enrique, porque yo te comenté, así como en privado, ya no es tan privado, solo estoy diciendo, un caso que vi, en el cual no formo parte, ni tengo interés alguno, donde una situación similar a esta, el abogado, porque realmente es el abogado el responsable de la acción, de intentar la juicio, decidió irse ante un tribunal de municipio, demandando que se le reconociera como junta verdadera, que el tribunal, realmente palabras más, palabras menos, que fue así como una declaratoria, que el tribunal dijera que ellos eran la junta legal, sin haber presentado nada de eso, y entonces fíjate que lo que es procedente, es el juicio de rendición de cuentas, que explica no solamente qué hiciste con todo esto, sino que también hagas entrega, de los efectos que no te corresponden, porque son de la comunidad de copropietarios, y lo importantísimo que tú acabas de decir también, que si no se llega a un acuerdo, que es lo ideal, una conversación, una conversación sana con un intermediario, pues que corren el riesgo de que puedan ser denunciados penalmente, por apropiación, fíjate algo, lo que tú comentaste ahora del juicio del tribunal, es algo que el juez no tiene competencia, el juez no tiene competencia en el escrito, porque no hay un procedimiento, uno puede declarar algo que está declarado ya por la propia ley, o sea, tendría que el juez declararse incompetente, no puede negar la demanda, porque para que nega la demanda, la demanda tiene que haber una norma que expresamente lo prohíba, pero en todo caso, ese no es el procedimiento, y también ojo, no puede ser, repito, que unas personas que digan, no, yo convoqué, vinieron la mayoría, pero ya va, tú no puedes convocar, hermano, tú no eres Junta de Condominio, tú no eres administradora, o no has ido al tribunal, si tú tienes esa mayoría, tú te vas al tribunal y le pides al tribunal que convoque, pero tú no te puedes subrogar, tú no puedes sustituir las funciones que tiene la Junta de Condominio, el administrador del tribunal, y encima pedir el juez que declare que eso es válido, ahí hay un grave error. Sí, sí, bueno, por eso es que hay que estudiar, y como tú dices, lo legal es lo que vale. Sí, Bueno, Enrique, muchísimas gracias, como todos los jueves, agradecida, oye, animada, entusiasta cada vez que conversamos estos temas, porque nos apasiona, nos gusta, y además se le crea un valor, un contenido de valor a las personas que nos escuchan. contigo hasta siempre, contigo hasta siempre, pero aquí este espacio hasta el próximo jueves. Gracias, Tibaire, yo siempre muy satisfecho, muy complacido de conversar contigo, porque tú eres una persona muy estudiosa, y siempre me sorprendes con unos temas, que uno cree que todo está agotado, y donde hay humanos no hay agotamiento de temas, siempre hay cosas nuevas, y a veces me sorprendes tú, mira, ¿por qué no hablamos de este tema? Y yo, caramba, qué interesante, ¿no? Como por ejemplo este que estamos conversando, poco hablado y tan importante. Para mí es un placer, como siempre, que va a ser un placer, y siempre a tu orden. Gracias por tu intención. Gracias a ti.